¡Esta! ¡Liberta! 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 Sí, la verdad es que es terrible, o sea, no tengo muchas palabras. Me duele muchísimo que la mayoría del país haya elegido a alguien que niega la dictadura, que promete hacer cosas horribles y lo dice. Así que no puedo decir mucha más, la verdad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Pero me podés definir zurdo de mierda? Todos los colectivistas, los que ponen esa idea... ¿Qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. Pero vos me clas... ¡No! Pero si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Es decir, usa... O sea, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia. Con esa mierda no se negocia porque te van a llevar puesta. Y ahora estamos en cero. Somos superiores moralmente. Somos superiores estéticamente. Somos mejores en todo. Y les duele. Les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden. No pueden. Tuvieron que bajar la nota. Tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo. Están desesperados. Están perdiendo la batalla cultural. Los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados. Los zurdos de mierda. Desde organizaciones de la zona. De transmitirle garantías sobre el funcionamiento político. Son en marcha mecanismos de enlace y transición del recambio democrático. Instituto y Deporte. Afuera. Ministerio de Cultura. Afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Afuera. Ministerio de Obras Públicas. Afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Afuera. Ministerio de Trabajo, Empresa y Seguridad Social. Afuera. Ministerio de Educación. Adocrinamiento. Afuera. Ministerio de Transporte. Afuera. Ministerio de Salud. Afuera. Ministerio de Desarrollo Social. Afuera. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Subscribe to the Dummy Funnies! ¡Now!